hola mi amigo de la carpintería estás en un nuevo vídeo de tu canal favorito carpintería creativa moderna por domingo freire y hoy te traigo un vídeo muy interesante porque siempre nos gusta saber varias alternativas de cómo hacer algo siempre que quede bien logrado y resulta que nuestro oficio cuando hacemos cualquier gabinete o cualquier mueble para casa o oficina solemos utilizar mucho las bisagras de casoleta que ya te he hecho varios vídeos de cómo instalarlas cuáles son las medidas adecuadas de cuánto tienes que dejar con respecto al borde o en el cuerpo de tu mueble así que eso lo vas a realizar en otro vídeo cuando termine por acá y revises todos los vídeos que tengo para ti en el canal y hoy te voy a mostrar que tenemos dos alternativas interesantes para hacer la perforación que haríamos en la puerta para instalar esta parte de la bisagra que es una perforación de 35 milímetros pero es importante que quede muy perpendicular que la hagamos digamos que muy derechita con respecto a la pieza a la puerta que estamos instalando esta bisagra y además lo más importante es que no traspasemos de lado a lado la puerta para no dañar el material y para ello te voy a mostrar el funcionamiento de el taladro de banco versus una nueva alternativa que adquirí hace poco que es esta plantilla para la instalación de este tipo de bisagras para los que nos gusta hacer gabinetes utilizando tableros de melamina la bisagra más común a instalar en las puertas es una como esta que puedes ver aquí una bisagra a 90 grados una bisagra recta y hoy te voy a enseñar dos maneras de hacer la perforación en tu puerta voy a hacer una perforación utilizando mi taladro de banco y otra utilizando una plantilla para que corroboremos que ambas funcionan perfectamente cuando instalemos nuestras bisagras la primera alternativa que yo considero correcta para instalar las bisagras de casoleta es utilizar tu broca tipo forzner en un taladro de banco como este que puedes ver aquí porque bueno primero que todo cuando lo vayas a manipular recuerda que siempre esté desenchufado y vamos a hablar de un poquito de las bondades que tiene utilizar esta herramienta pues lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a instalar en una pieza de melamina es asegurarnos de no traspasarla y esto lo podemos hacer de manera muy fácil con este taladro porque con él establecemos un tope en el que nuestra broca va a girar pero nunca va a traspasar el material para yo me estoy ayudando con esta bandeja que le hice a mi taladro pero puedes utilizarlo perfectamente como viene tu taladro de cualquier marca y te va a funcionar perfecto para establecer un límite en el que no te vas a traspasar igualmente otro factor que nos permite controlar muy fácil esta herramienta es el ataque de forma perpendicular en 90 grados de nuestra broca esto es vital para que quede instalar nuestra bisagra y también al tener este aditamento que yo le coloque por aquí estoy logrando el tener un tope que me va a hacer que yo conserve una distancia igual con respecto a la perforación versus el borde de la puerta recuerda que la distancia entre la perforación y el borde de la puerta yo te recomiendo que oscille entre los 3 a 5 milímetros este taladro nos hace la vida muy fácil en el taller porque si suponemos que esta pieza es la puerta en la que le vamos a instalar en este lado las dos bisagras vamos a poder tomar muy fácil la medida desde el centro de la perforación hasta la parte baja o la parte alta de nuestra puerta aquí yo si me colocara en el 100 estaría como en el 0 y desplazándome hacia allá pues voy tomando los centímetros que yo crea convenientes con respecto al borde inferior o superior de la puerta y al ya haber establecido la distancia correcta con respecto a este tope pues simplemente tengo que proceder a perforar y con este taladro no me pasaré de lado a lado a la hora de hacer la perforación aquí puedes ver en una toma cercana que la perforación ingresó lo que yo haya determinado que entrara para evitar que traspasar por lo general para instalar este tipo de bisagra tienes que hacer una perforación de unos 13 milímetros de profundidad sabiendo que vas a utilizar normalmente tableros de 15 o 18 va a ser suficiente para que coloques tu bisagra te asegures que está derechita y puedas proceder a instalarla en tu puerta muchísimas veces me han preguntado si no pueden hacerlo directamente con su taladro manual y la respuesta para mí es si no te queda más remedio pues lo tratarás de hacer pero no es la manera correcta porque porque con el taladro manual tú no tienes como asegurar la entrada perpendicular con respecto al material de tu broca forstner y eso que va a ser dos cosas una es que no te va a quedar derecha la perforación no te va a quedar un cilindro perfecto para que entre la bisagra y además es muy probable que comas más de un lado que del otro y muy probablemente vas a dañar varias piezas traspasándola y dañando el material que no te va a hacer falta hacerlo si lo hace de la forma correcta pero como muchas veces trabajamos fuera del taller y a mí me encanta hurgar en internet para encontrar soluciones pues para utilizar el taladro que utilizamos con nuestras manos encontré esta interesante alternativa que es una plantilla para la instalación de bisagra de la marca crex por cierto te dejo en la caja de descripciones el link por si quieres adquirirla pero vamos a probarla y para probarla primero tenemos que abrirla vamos a tener cuidado con no dañar estas instrucciones que tenemos por acá y vamos a ver qué es lo que nos trae la plantilla para poder trabajar directamente con nuestro taladro manual una vez desempacada nuestra plantilla nos trae estas piezas y adicionalmente yo compré este par de prensas rápidas para poderla sujetar a la pieza cuando voy a hacer la perforación lo primero que podemos ver por aquí es la broca tipo fosner de 35 milímetros esta broca le vamos a colocar este tope para establecer un tope en la perforación para no pasarnos de lado a lado en la pieza y esto lo vamos a apretar con esta llave allen que nos trae la misma plantilla y todo esto va colocado aquí en la plantilla vamos a colocar la broca acá y aquí tenemos una escala que ojalá se ve en cámaras pero bueno si no básicamente tenemos aquí el número 0 verdad y podemos ver que de aquí hacia allá tenemos diferentes medidas tanto en centímetros como en pulgadas para que para que podamos saber a qué distancia con respecto a la parte de arriba o abajo de nuestra puerta estamos haciendo la perforación la otra medida que nos haría falta para poder hacer varias perforaciones iguales es la distancia entre la perforación y el borde de la puerta y eso lo podemos hacer acá donde tenemos esta piecita verdad que tiene digamos que cuatro medidas tres cuatro cinco y seis muchas personas les gusta establecer desde el borde hacia el borde de la perforación desde el borde de la puerta hacia el borde de la perforación de 35 milímetros una distancia de 5 y como te he dicho y muchas veces hasta 3 milímetros y simplemente con tomar un destornillador de estrías o de pala y darle vueltas a esta pieza podemos colocar la que esté como en este caso en cuatro milímetros lo que sí tenemos que estar muy pendientes es que de ambos lados esté en el mismo número en este caso cuatro milímetros y qué es lo que mueve esta pieza esto que está por aquí atrás que es una pieza hexagonal que como puedes ver según va girando aquí podemos ver que al girar pues nos va a dar diferentes distancias de la pieza de nuestra plantilla hasta el borde de la puerta y con eso vamos a estar seguros que vamos a hacer todas las instalaciones igualitas en nuestra puerta en la práctica es muy fácil hacer la instalación correcta de esta plantilla simplemente vas a colocar tu broca forcener por acá y vas a colocar este tope al llegar a lo máximo que te deja entrar de esa forma si lo viéramos por acá vamos a establecer de esta forma hasta donde entraría la broca en nuestro material en nuestro tablero y estar haciéndolo aproximadamente a unos 13 milímetros que es lo que solemos utilizar de forma estándar por lo tanto simplemente ingresa en la broca colocas el tope y lo aprietas con tu llave allen hasta que quede firme una vez que hagas esto estamos listos para trabajar con nuestro taladro porque esta plantilla nos está asegurando el no pasarnos de profundidad y además está asegurándonos cuando colocamos nuestras prensas por acá que la entrada de la perforación es totalmente perpendicular otro detalle bien interesante de esta plantilla es que al girarla de esta forma podemos desensamblar la para poder trabajar con nuestro taladro movernos un poco más fácil mientras estamos reposicionando la plantilla y aquí podemos ver dos perforaciones que recordemos que esta es la parte que va a estar con el borde de la puerta que vamos a proceder a utilizar por lo tanto la bisagra la colocaríamos de esta forma y si vemos cuando hagamos la perforación de 35 milímetros estas dos pequeñas perforaciones coinciden con la mayoría de las bisagras porque en algunas marcas no coinciden exactamente de esta perforación que es la que nos fija esta parte de la bisagra a la puerta con los tornillos que utilizamos tradicionalmente que son los tornillos de 6 x 5 octavos de pulgada para no traspasar el material pero vamos a poner ya nuestra plantilla en acción en una pieza de melamina aquí está la pieza de melamina a la que le hicimos la perforación utilizando nuestro taladro de banco y ahorita vamos a hacer una perforación para colocar una bisagra utilizando nuestra plantilla CREC lo primero que vamos a tener es establecida la distancia entre el borde interno de nuestra puerta y la perforación que en este caso son 4 milímetros por eso aquí y aquí debemos tener la misma medida en este caso 4 milímetros al haber hecho de eso esto aquí se va a establecer un tope para nuestra plantilla para que lleve derecha la perforación y a 4 milímetros de el borde de nuestra puerta una vez colocada la plantilla ahí vas a sujetarla utilizando dos de estas piezas verdad dos de estas prensas puedo utilizar la prensa que tú tengas pero esta realmente es muy práctica porque funciona de manera muy rápida vas a utilizar la parte grande en la parte de arriba colocamos acá apretamos y utiliza dos he visto que muchas veces utilizan una sola pero como todo elemento que vamos a inmovilizar queda más seguro si lo sujetamos en dos puntos una vez que tenemos esto ya sujeto y establecimos el borde aquí en la parte de atrás que está plano con respecto a nuestra pieza pues vamos a ya una vez instalada la broca de perforación vamos a colocarla por acá giramos para inmovilizarla y ya estamos listos para perforar recuerda que tu taladro no esté en la posición martillo que esté simplemente en la posición de taladrar como es muy típico que cuando estamos fuera del taller no tenemos un banco de trabajo muy cómodo pues lo más tradicional va a ser que estés en una mesa y te coloques para sujetar firme la pieza pero la perforación o la fuerza para perforar la gases de la parte externa te sujeta bien la pieza y proceda a perforar una vez que llegaste al tope ya está correctamente hecha la perforación porque simplemente llegaste hasta donde podías llegar luego de esto giramos acá sacamos nuestra broca la limpiamos verdad los restos bien sea de acerrín o de viruta si estemos trabajando con madera mdp o mdf y podemos ver por acá una vez que quitemos las prensas el resultado de nuestra perforación para la instalación cortamos nuestra pieza y vemos que al igual que acá tenemos 4 milímetros de distancia con respecto a este borde y tanto en la que hicimos en nuestro taladro de banco podemos colocar nuestra bisagra porque la profundidad es la correcta como en la perforación que acabamos de hacer por acá que logramos entrar lo suficiente y lo más importante es que claro vamos a necesitar dos bisagras y si estamos fuera del taller nos va a ser de muchísima ayuda a nuestra plantilla pero fíjate que lo más importante es que si no lo hacemos con una plantilla y lo hacemos a mano podríamos haber dañado nuestra pieza cosa que no sucede al utilizar la herramienta correcta volví a instalar la plantilla en el lugar donde hicimos la perforación ves que sube y baja nuestra broca en el sitio que acabamos de perforar para que para que esté perfectamente donde la acabamos de colocar y poder desensamblarla y mostrarte que estas dos perforaciones que vemos por aquí idealmente deberían coincidir con todas las marcas y con todas las bisagras de casoleta que vas a colocar para la instalación de estos dos tornillos pero vamos a utilizar una broca muy finita teniendo cuidado de no pasarnos simplemente para marcar la perforación porque quiero mostrarte que una vez que saquemos la plantilla tenemos por aquí puedes ver más de cerca las dos perforaciones ves aquí tenemos las dos perforaciones que si tomamos nuestra bisagra pues podemos ver por acá que con esta marca de bisagra no coinciden por lo tanto yo no te recomiendo que utilices la pre perforación para los tornillos pero sí me parece excelente la perforación que logramos de forma muy fácil para nuestra bisagra de casoleta de 35 milímetros con nuestra broca forstner como sé que eres un adicto a la carpintería y estoy seguro que te está gustando este vídeo hoy quiero invitarte a que hagas clic al lado del botón de suscribirse al botón de unirme donde podrás ver los cuatro niveles de membresía con lo que puedes obtener diversos beneficios que seguro te interesan porque eres un adicto a la carpintería en este vídeo con una sencilla prueba pudiste ver que podemos instalar las bisagras de casoleta correctamente tanto haciendo la perforación con nuestro talado del banco como con la plantilla cree que pudiste ver que en sencillos pasos logramos un resultado excelente recuerda que soy Domingo Freire de Caracas Venezuela no olvides darle me gusta comparte y déjame tu comentario para saber qué te pareció este vídeo y por supuesto suscríbete recuerda que en la descripción te dejo los enlaces directos por si quieres adquirir cualquiera de las herramientas que viste en este vídeo y por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que nos veamos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!